míralo ahí, míralo ahí, este edificio lo estoy vendiendo oye esto, tiene dos niveles, dos apartamentos, tres habitaciones desayunador, comedor, sala, marquesina doble con todos los servicios, patio, galería con su título al día, ayayayayay tasado con la gente que sabe de eso llámame ahora al 829-766-7610 a 15 minutos de la ciudad de Santiago de los Caballeros ahí en la delgada, es bastante cerca a 15 minutos de la ciudad de Santiago de los Caballeros en la zona de la delgada llámame ahora, ahora llámame 829-766-7610 una zona exclusiva, llámame ahora 829-766-7610 edificio completo para negocio, para vivienda para lo que usted lo desee, llámame 829-766-7610 829-766-7610 929-799-766-7610 Gracias.